Y esto Dios me lo ponía en mi corazón ¿Qué pasaría si eso que a mí me pasa Le pasaría a muchos de los hermanos que aquí están? ¿Cómo reaccionarían? No me da pena decírselo Aquí han venido hombres, mire hermanos Vive Dios en cuya presencia estoy Han venido hombres armados Y bien armados Supuestamente a buscarme para matarme Yo digo, me pongo a pensar ¿Qué pasaría si eso viniera para otros hermanos? La pregunta es ¿Será que saldrían o se encerraran en el templo? ¿Qué harían ellos? He visto palpablemente como han venido Estos endemoniados aquí a la casa Y sabe que es lo más Lo más precioso para mi persona Que si estuvieran cosas malas Uy hermano, ya me hubieran desaparecido De esta tierra Estaba sentado ese día ahí Ahí estaba sentado Cuando pasaron los dos hombres en moto bien armados Y todavía una hermana me dice Corra pastor, escondas ¿Y por qué me voy a esconder? Yo no le debo nada a nadie Y he entendido que Dios da la vida Y Dios quita la vida Y si es posible Me burlo en la cara de estos hijos del diablo Como Elías Lo hizo burlándose en la cara De estos falsos profetas endemoniados Para demostrarle al diablo Y a los demonios Que aquel que tiene el mando La autoridad y el poder es Dios ¿Pero qué pasaría si eso llega a su vida? Me han mandado fotos Cuando se paran ahí Mandan fotos de Aisling Fotos de Casey Y me dicen Te vamos a matar Si no nos das tanto dinero ¿No? Yo prefiero pagar mis ofrendas Prefiero darle mis diezmos a Dios Y no mantener un hijo del diablo Allá en la calle Mientras yo pague mis ofrendas Y mis diezmos Con eso estoy suficiente Y contento Y tranquilo Que Dios va a pelear por mí Pero es que aquí hay gente hermanos Que Dios ya le habló De muchas maneras No sé Tal vez quieren un par de balazos Como aquí A mi buen estimado hermano Danielito No sé Tal vez quiere usted Un par de balazos también O no sé Tal vez quiere que mañana Le avienten un teléfono En su casa Amenazándolo Pidiéndole cierta cantidad de dinero Si no le matan a su hijo ¿Y al final quién? Si Dios da la vida Dios quita la vida Es que Dios tiene que poner Muchos medios hermanos Para convencer Y quebrantar corazones De piedra Dentro de esta iglesia Es que aquí hay corazones Que ya se volvieron muy piedras hermanos Aquí hay hermanas Que no les importaba la lluvia En la tormenta No les importaba el frío A la una de la mañana Estaban postradas Pidiéndole a Dios Y estaban en una búsqueda tremenda hermanos Eran mujeres que no les importaba Estaban barriendo y barriendo Sentían la presencia Cuando se daban cuenta Estaban derramando lágrimas Por eso yo siempre he peleado esto Y no estoy de acuerdo hermanos Que la gente solamente Cuando hay bulla Brinca Salta Patalea Y empiezan a llorar Y hacer un escándalo Hermanos cuando hay presencia de Dios Usted en su silla es quebrantado Usted en su silla empieza a llorar Usted en su silla empieza a sentir Algo maravilloso Algo que es incomparable Algo que no se puede comparar con nada Pero es que hay gente Que ya se volvió demasiado piedra hermanos Hay gente que está demasiado dura Incluso hasta toman de fuego el evangelio Hasta bromean con las cosas de Dios Hasta de broma dicen Si Y si soy un hijo del diablo Y que Y si voy para el infierno Y que No juegue con las cosas de Dios Hermano No juegue con las cosas de Dios No juegue con las cosas de Dios Porque horrenda cosa es caer en manos De un Dios vivo Lo que si le digo con todo mi corazón Es que Dios habla a tiempo Y fuera de tiempo La Biblia dice en Amos capítulo 3 Que Dios no ejecutará juicio Sin que antes hable por boca de sus siervos Y estoy 100% seguro que soy un siervo Y hay muchos siervos en este lugar Y no solamente siervos Hay siervas en este lugar Si quiere seguir en su santa terquedad Échele a mi hermano Pero si usted es un elegido de Dios Solo recuérdese como Dios lo trajo al evangelio Solo recuérdese como Dios lo trajo al evangelio Les quiero compartir brevemente esto Porque hay gente que no aguanta su proceso ahorita No aguanta su lucha Si me ayuda siervo con el piano por favor El Padre no va a morir por el Hijo Ni el Hijo por el Padre Pero aquí no me dice eso Aquí me dice que la maldad del Padre Dios la va a castigar sobre Los hijos Como que el texto se está contradiciendo No se está contradiciendo Hay que entender de qué hijos está hablando aquí en Éxodo 25 Y de qué hijos me habla Deuteronomio Cuando Deuteronomio habla que el Hijo no va a morir por el Padre Está hablando de hijos grandes Que ya saben razonar Que ya toman decisiones por su propia cuenta En otras palabras Aislin ya está grande Casey ya está grande Si yo me revelo con Dios Ellos no tendrían por qué pagar mis consecuencias Aislin, Casey no tendría por qué pagar Pero me atrevo a decir que Gabrielito y Raquelita Si podría pagar mi consecuencia Porque yo estoy a día Soy responsable de las decisiones que ellos tomen en esta tierra Entonces Deuteronomio Cuando dice que el Hijo no morirá por el Padre Está hablando de hijos que ya tienen conocimiento Que toman sus propias decisiones Su madre puede ser una bruja Una endemoniada Pero si usted es un buen cristiano Esa maldición se rompe en Cristo Jesús Y no tiene por qué llevar pecado De papá y de mamá Porque sus decisiones son personales Pero aquí Perdón, para aquí Moisés inspirado por el Espíritu Santo No me está hablando de hijos grandes Me está hablando de hijos pequeñitos Significa que la maldad del Padre Dios la va a cazigar Sobre esas criaturitas Vuelvo, repito Este mensaje No es para echarle miedo Simplemente este mensaje Es para que entienda Y antes de pecar y apartarse Entienda que le va a afectar incluso a sus hijos Pero sabe que es lo más triste Aquí en este texto hermanos Que aquí me habla de una idolatría Aquí me habla de una idolatría Y es que idolatría No solamente es persinarme Enfrente del Cristo negro Idolatría No solamente es que me arrodille Enfrente de la Guadalupana Si es parte de la idolatría Pero idolatría Aquí hay nanas ahorita Que dejaron de confiar en Dios Quitaron su amor hacia Dios Y han puesto su amor hacia sus niños Ya no aman a Dios A quien aman más Es a sus niños Aman más al nieto Que no a Dios Eso es idolatría hermano Y tenga cuidado Porque Dios es fuerte Y celoso Y así como Dios da Esos hijos Los puede quitar Ya no viene el culto Por cuidar al niño Ya no viene el culto Por el nieto Ya no viene el culto Por su chiquitín Eso es idolatría Eso es idolatría Aleluya 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 Pareciera que un bien Hizo Dios con darles a ese hijo O esa hija Aleluya Para mal como que se lo dio Dios Bueno lo tomaron ellos para mal Porque un hijo es bendición de Dios hermano Son herencia de Dios hermano Pero para muchos sus hijos Por eso hermanos Yo pensaba en este mensaje Y decía señores Esto está tremendo Y de repente Dios me llevaba a Ezequiel Capítulo 14 Versículo 3 Dios le dijo a Ezequiel Ezequiel Fíjate lo que el pueblo está haciendo A escondidas millas Mira lo que el pueblo está haciendo El pueblo le dijo Dios a Ezequiel Ha puesto los ídolos Dentro de su corazón Y decía como así Si un ídolo es una imagen Que está puesto en un altar Si es que nosotros también somos Templo de Dios hermano Y dentro del templo Tiene que haber un altar Cierto Nuestro corazón no es el templo Nuestro corazón es el altar Donde se sacrifica El sacrificio de alabanza Puro de ofrendas Agradable Delante de Dios Y hay padres de familia Que en el corazón Han puesto a sus hijos Como un hermano Como un ídolo Y su negocio Su trabajo Su carro Su teléfono Lo tienen en el corazón Como un ídolo Y esa es la razón De porque los juicios De Dios Pueden venir a la tierra Porque ahorita Tenemos evangelistas Que su Dios de ellos Es el teléfono hermano Al teléfono le ofrendan Al teléfono le diezman Al teléfono recarga De cincuenta Cien que sale Pregúntele cuándo Echó un billete De a cinco Monedas prietas Igual que su conciencia Trae para la ofrenda Hermano Pregúntele cuándo Fue la última vez Que echó un billete De a diez En la ofrenda Creo que nunca lo ha hecho Y creo que hasta Le tiembla la mano En el teléfono Recarga de a veinte Treinta Cuarenta Cincuenta No le importa Porque el Dios De estos cristianos Es el teléfono Póngase trompudo Carotón Pero esta es palabra de Dios Dios tiene que estar Sobre todas las cosas Dios es número uno En mi vida Dios tiene que ser Número uno En el matrimonio Número uno En el negocio Número uno En el ministerio Dios tiene que estar Sobre todas las cosas Pregúntele al hermanito Cuánto tiempo tarda Con su teléfono Una, dos, tres, cuatro horas Le pregunto Cuánto tiempo tarda Leyendo la Biblia Le aseguro que Ni cinco minutos al día Porque es un hijo El diablo Hice derecho Y no se enoje conmigo Estoy hablando Con los predicadores Aquellos que andan Reprendiendo la idolatría Aquellos que andan Atacando a los ídolos Dele duro a los católicos Pero Pablo dijo Tú que predicas De los ídolos Y también cometes Idolatría Pero pensaba en algo Y este mensaje Lo estuve pensando Analizando Le decía Señor Basado en lo que dijo Este personaje Y este personaje Vive de por aquí cerca Y decía Nunca he visto En la Biblia Que Dios Le haya quitado El hijo A un personaje Por la rebeldía Del papá Yo dije En esta tierra Y empecé a pedirle a Dios Y Dios me dio No solamente uno Me dio dos Me pudo haber dado Más versículos De la Biblia Y le voy a mostrar Un versículo O dos versículos De la Biblia Para que note Y tome por ejemplo Que la maldad del papá Vino sobre los hijos Número uno Acompáñenme por favor Capítulo 12 Versículo 11 Del segundo libro De Samuel Segundo libro De Samuel Capítulo 12 Versículo 11 Segundo libro De Samuel Capítulo 12 Versículo 11 Lo tiene Segundo libro De Samuel 12 11 Así ha dicho Jehová Y aquí Yo haré levantar El mal Sobre ti ¿De dónde? De tu misma casa Y tomaré Tus mujeres Delante de tus ojos Y las haré A tu prójimo El cual ya será Con tus mujeres A la vista del sol 12 Porque tú lo hiciste En secreto Mayor dice Dios Lo haré delante De todo Israel Y en pleno sol Y en pleno sol Entonces Jehová Entonces dijo David A Natán Pequé contra Jehová Y Natán dijo A David A David A David También Jehová Murió el hijo Murió el hijo Es que aquí hay gente Que ya le habló Dios de muchas maneras Aquí hay gente Aquí hay gente que Dios Hermanos le pegó Le pegó el coronavirus No se murió Más atarantada Quedó todavía Pero ahí está En esa silla Todavía Hay gente que les ha pegado Tantas enfermedades Terribles Y en su inmensa misericordia Dios ha escuchado La oración De un bendito Hombre O la oración De una bendita Mujer Ahora Dios Le dio la sanidad A esta persona En vez de ser Más agradecido Con Dios Más rebelde Se pone con Dios Hermano Entonces Dios Dice ya suficiente Porque cuando Dios Pone un alto Un alto es un alto Iglesia amada Y es aquí Donde dice la Biblia Que la maldad De los padres Ahora Dios La va a castigar Sobre los hijos Pero no de cualquier padre De padres que Dios Ya les habló Por sueños Por enfermedades Ni así entienden Los ingratos Y es que El dicho es bien dicho Hermanos Que al hijo Entre más se le pega Como que más taliste Se vuelve Y así hay gente Dentro de la iglesia Hermano Tan doros Se han vuelto Hermanos Pero Usted tome Lo que es suyo Yo tengo hijos Pequeños también Y voy a tomar Lo que es mío Porque mañana Lo que pase Usted ya no es Un ignorante Lo que venga A su vida Usted ya no va a ser Un ignorante El día de mañana Ya tenemos Ya tenemos el primer Ejemplo de un hombre Que se reveló Con Dios Cual fue el pecado Que cometió David Adulterio Asesinato Homicidio Mentira Violó cuantas leyes Espirituales Delante de Dios Delante de Dios Delante de Dios Un momento de locura Hay hombres Hay hombres que están a punto De cometer adulterio Hermanos Y tal vez no están presentes aquí Y tal vez no están presentes aquí A lo mejor nos están viendo Por teléfono Mujeres que están a punto De cometer adulterio Gente que está a punto De cometer pecado De traicionar al Dios Vivo poderoso Hay gente que está a punto De cometer Una tontería En su vida Hay gente que está a punto De meter las patas En el pecado Hermano lindo Hermano precioso En el amor de Jesús Es cierto que el pecado Le va a traer No sea a su vista Le va a traer algo bueno Pero entienda Que la consecuencia Va a ser trágico Para su vida No vea los hombres Que pecaron Mejor vea Cuál fue La reacción Del pecado Pero hay otro versículo más Acompáñenme a Daniel Por favor Daniel capítulo 6 Versículo 24 Este es el segundo Y en boca de dos Y tres testigos Ahora si consta Toda palabra Hermano Daniel capítulo 6 Versículo 24 Daniel capítulo 6 Versículo 24 ¿Lo tiene? Y dio orden el rey Y fueron traídos Todos aquellos hombres Que dice su biblia Que habían que Mire para acá por favor Antes de acusar A un siervo O a una sierva de Dios Solo piense Que esta persona No va a meter las manos Pero hay alguien Que mete las manos Al fuego Por sus hijos Y ese alguien Es el gigante Es el poderoso Así que piense Antes de meterse Con un hijo de Dios Y dio la orden El rey Y fueron traídos Aquellos hombres Que habían acusado A Daniel Y fueron echados Al foso De los leones Ellos Y quienes más Y sus hijos Y sus mujeres Y aún no habían Llegado al fondo Del foso Cuando los leones Se apoderaron De ellos Y quebraron Todos Sus huesos Quienes pagaron La consecuencia De la rebeldía De los padres Los hijos Mire hermano Se lo voy a decir Con todo mi corazón Que a usted No le guste El mensaje Que yo prediqué O que predicó El hermano Ese no es asunto De Dios Ese no es asunto De Dios Pero no se vaya A ir murmurando No se vaya A ir usted Hermano Murmurando Mire hermano Es que nosotros Aquí hay mucha gente Que viene de diferentes Congregaciones Y a veces vienen Con pensamientos erróneos De otras congregaciones Y como hay gente Que se le hace más fácil Defender su pensamiento Erróneo Y no ponerse a favor De la palabra Por el orgullo Y la soberbia Que hay dentro de ellos Prefieren irse Para su casa Murmurando De la palabra Aunque se le enseñó Pasaje tras pasaje Y versículo Tras versículo Y se le explicó Con toda solvencia Autoridad Y el amor De parte de Dios En este predicador Hay gente Que se va murmurando Pero sabe que le pasó A María Y Aarón Solo por murmurar Murmurar De parte del siervo De Dios Hermano Porque ellos Empezaron a murmurar Y a decir Y a decir Que acaso No puede Dios Hablar por boca De otra persona Como es que acaso Solo por boca De este hombre Hermano Si Dios Está usando Ese hermano Cállese la boca No murmure De lo que Dios Está haciendo Con esta persona Porque María Y Aarón Terminaron con lepra Solo por murmurar De un siervo De Dios Que al final Moisés No tuvo la culpa De que Dios Le ponía palabra Para que se la diera Al pueblo Pero aquí Hay una historia Que la verdad Iglesia Nos pone mucho En que pensar Daniel Un hombre de Dios Entregado En cuerpo Alma Y espíritu Para Dios Un hombre Que fue tan fiel Que no quiso Ni comer De la comida Del rey Que tenía En el palacio Porque el hombre Sabía Que esa comida Era sacrificada A los demonios Un hombre Que prefirió Obstenerse Y comer legumbres Dice la Biblia Antes que comer De la comida Que el rey tenía Era un hombre Fiel hermano Y dice la Biblia Que le empezaron A buscar Un defecto Empezaron a buscarle Como acusarle Lastimosamente Para estas personas Lastimosamente No le encontraron Ninguna tacha Porque era un hombre Que estaba entregado De todo corazón En cuerpo Alma Y espíritu Pero ojo con esto Como no le encontraron A él Empezaron a buscarle Una falta Pero ya no se metieron A problemas con él Ahora se metieron A problemas Con el dador De la vida Y sabe que dijeron Estos endemoniados Ah Este hombre Sabemos que ora Tres veces al día Hay que acusarlo Hay que ponerle el dedo En otras palabras Ya no el pleito No era con él Hermano El pleito Ya era con Dios Si usted pelea Con un predicador Que le dijo la verdad En su cara Sepa y entienda Que usted Ya no se está metiendo A problemas con el hombre Usted está buscando Problemas Con aquel Que le da la vida Y la Biblia dice Que el que desecha esto No desecha al hombre Sino que desecha Aquel Que también nos da De su santo espíritu Hoy estaba viendo Un mensaje Ahí En el internet Me pareció Muy interesante El mensaje Es Basado a Como hacer Que un chismoso Se calle En otras palabras Como hacer Que un chismoso Deje de chismosear Y Interesante Porque llega Este chismoso Con un hermano Y le dice Oye Ya te diste cuenta Que el hermano Cayó de la gracia de Dios Y el otro El chismoso Empieza Como quien dice Hablar mal Del hermano Que había fracasado Que había cometido Ese horror Pero este hermano Inteligentemente Al que le llevan el chisme Rápidamente Se le adelanta Y le dice Saquemos una semana De oración Y de ayuno Por este hermano Saquemos una semana De oración Y de ayuno Por este hermano Aquel chismoso Mejor decide irse Y todavía este hermano Le grita Espero tu llamada Espero el mensaje Para que oremos Y ayunemos Por el hermano Que cometió su falta Dije que interesante Porque hermanos Pero la Biblia Mañana usted Mañana usted no va a ser Ignorante A lo que le va a pasar Mañana usted No va a ser Ignorante A lo que le venga A su vida Lo único Que usted podría hacer Es doblar Sus hermosas rodillas Y decirle Padre misericordia Te pido Y perdóname Porque me hablaste Si no quise entender Pero no solamente eso Mira lo que dice Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 19 Lo tiene Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 19 Al 23 Estamos Yo conozco tus obras Dice Dios Y amor Y fe Y servicio Y tu paciencia Y que tus obras postreras Son más que las primeras Pero tengo unas pocas cosas Contra ti Que toleras Que esa mujer Jezabel Que se dice profetiza Enseña y seduzca Mis siervos A fornicar Y a comer cosas Sacrificadas A los ídolos 21 Oiga lo que dice hermano Y le he dado tiempo Para que se arrepienta Pero que dice Pero no quieren arrepentirse De su fornicación 22 He aquí Yo la arrojo en cama Miren que tremendo Y en gran tribulación A los que con ella adulteran Si no se arrepienten De las obras de ella 23 Que dice Y a sus hijos Heriré de muerte Y todas las iglesias Sabrán Que yo soy El que escudriña La mente Y el corazón Y os daré a cada uno Según Vuestras obras Lo dije Exactamente Hace como Ocho días Aproximadamente En una transmisión Que hice Se lo voy a decir A usted Muchos esperan Que el 2024 Sea un año Glorioso Para muchos Y en el ámbito espiritual Puede ser de mucha bendición Para muchos hermanos Que están buscando a Dios Como lo tienen que buscar En este año 2024 Van a haber sorpresas Maravillosas Para gente Que ha sabido Honrar a Dios Hermanos Dios los va a sorprender De una gran manera Hermanos Pero también Este año 2024 Va a ser un año De mucho dolor Un año De mucha tristeza ¿Sabe por qué Se lo digo? Porque la Biblia dice Que la venía Del hijo del hombre Va a ser como Aquella mujer Que está embarazada Y que los dolores Empiezan a reciar Y a reciar Y a reciar Hasta que nace el bebé ¿Qué me está dando Entender eso? Que si en el 2019 Hubieron mortandades En el 2020 Hubo mucha muerte En el 2021 La cosa se complicó más En el 2022 Hubieron más terremotos En el 2023 Terremotos En grande magnitud Quiere decir Que el 2024 Hermano Va a ser un año Terrible Donde ríos Se van a desbordar Casas van a caer Hermano Lo dije el año pasado En Flores Costa Cuca Parte de la costa No pasó nada Bendito sea Dios Pero en parte De Quichegua Huetenango Los ríos Se desbordaron Casas se caeron Gente murió Ahogada ¿Sabe por qué Mis hermanos? Porque Dios De una otra manera Tiene que hablar Y Dios no está hablando Para que la gente Tenga miedo Sino para que la gente Entienda que al final Si usted busca de Dios Dios es Dios Y si usted se aparta Dios sigue siendo Dios Al final Si usted le sirve O no le sirve Dios tiene ángeles Arcángeles Serafines Y querubines Que el trabajo De ellos Es alabar Bendecir Su santo nombre Y decir Santo 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 Y que la gente Pelea La mujer Pelea con su marido Termina rematando Con Dios Escuche bien Lo que le voy a decir Hay mujeres Que se pelean Con su marido Y ya no vienen Al culto Señora Yo le pregunto Pero si el pleito Fue con su marido ¿Por qué remata Con Dios? Se peleó con la hermana ¿Por qué no viene La iglesia? Si su pleito No fue con Dios Su pleito Fue con la hermana Si Dios permite Que el martes Regrese A buena hora Porque tenemos Una cita En el consular Pero si Dios permite Que regrese A buena hora Tengo un estudio Para compartírselos Motivos y razones ¿Por qué mucha gente Ahorita está enferma? Porque no todas Las enfermedades Vienen por castigo Hermanos Hay gente que está Enferma Porque es un proceso Que está pasando Pero un 90% De enfermos Ahorita Es por su rebeldía Es por su rebeldía Es por su rebeldía Por su rebeldía Un hombre que tiene Mucho dinero Tiene mucha plata Hermano Hermano Yo a este hombre Siempre lo aconsejo Le digo Hermano Busque de Dios Vaya a la iglesia Congréguese ¿Sabe qué? Lo primero que me dice Es que no me queda Tiempo Pastor Mucho trabajo Ok No tiene mucho Que se enfermó El hombre Tardó más de una semana Tirado en cama Sin trabajar Sin hacer nada Llegué y le dije ¿Cómo está hermano? Bien hermano Recuperándome Más de una semana Hermano Sin trabajar Y va que no se murió De hambre No hermano ¿Verdad que no se murió De hambre? No hermano Aquí estoy Y no que no le queda Tiempo pues Es que hay gente Que se vuelve Masoquista Dentro del evangelio Hermano Hay gente Masoquista Dentro del evangelio Hermanos Es que aquí hay gente Que tiene un llamado Fuerte de parte de Dios Pero entre más fuerte Es el llamado Más grande Va a ser la corrección De parte de Dios Vea usted por favor El ministerio de Pedro No tuvo nada que ver Con el ministerio de Pablo El ministerio de muchos hombres No tuvieron que ver Con el ministerio De otros hombres Pero entre más duro Es el hombre Más duro es el llamamiento De Dios Mira el llamamiento Que Dios le hizo a Pedro Fue fácil Pedro ven y sígueme Y eso fue todo Pero mira el llamamiento Que Dios le hizo a Pablo Pero quien era Pablo Era un perseguidor De la iglesia Era un hombre que tenía El corazón de piedra ¿Cuál fue el llamamiento? Que tuvo que caer Y quedar ciego Por mucho tiempo Hasta que reconoció Que no era con la iglesia Era con Dios Con quien se estaba metiendo A problema Porque Cristo le dijo Pablo No es a la iglesia Es a mí A quien tú persigues Hay mujeres Que en vez de ser de bendición Para su marido Están siendo de tropiezo Y Dios tendrá que tratar Fuertemente Con esta gente No tengo pisto No tengo trabajo Y si no tiene pisto No tiene trabajo ¿Para qué vive pidiendo Vestidos en catálogo Cada rato Vieja tarantada? Vestidos de 200 De 300 Zapatos Chanclas Rolón Perfume No sé qué tanto pide Y no tiene trabajo Dice Y a quien presiona Al pobre Andá a predicar Andá Para que te den más Espérese señora Espérese Porque horrenda cosa Es que eres manos De un Dios vivo Capítulo 3 Versículo 19 De Apocalipsis ¿Lo tiene? Yo, dice Dios Reprendo ¿Y qué más? ¿Y castigo a quiénes? A todos los que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete Pero no que mañana Celia a su mujer No que mañana Celia a su marido Celoso Cuando Dios dice celoso En otras palabras Sea una persona Que va a defender A capa y espada El Evangelio Hermanos Una persona Que va a defender Al Evangelio Que si es posible Usted da la vida Por el Evangelio Y que no le importa Si lo matan Arrancan la cabeza Porque usted defiende El Evangelio Mi hermano Póngase de pies Por favor Cuando ya no quiera orar Mire a sus niños Solo mire a sus niños Cuando ya no quiera Congregarse Mire La herencia Que Dios le ha dado Mire que precioso Están sus hijos Si Dios fuera un corazón Duro como el ser humano Solo en el hospital Se mantendría usted Gastando lo que no tiene Pero cuanto tiempo Dios le ha dado Es lo que dice Apocalipsis Yo les he dado tiempo Para que se arrepienta Pero ni aun así Quieren arrepentirse Entonces dice Dios A sus hijos Tendré que herir de muerte Para que las iglesias Sepan En otras palabras Para que las iglesias Tengan temor Y no lo hagan Como aquel lo está haciendo Padre muchas gracias Muchas gracias Perdona la incredulidad De muchas veces En nosotros La dureza del corazón Padre No entiendo Como muchas veces El hombre En vez de estar postrado Y agradeciéndote Te voltea las espaldas Razón tuvo el profeta Miqueas Cuando dijo Pueblo millo Pueblo millo Jehová tiene un pleito Contra su pueblo Jehová tiene un pleito Contra su pueblo Y el pleito Que Jehová tiene Es porque Ustedes me dejaron Dice Jehová Que mal yo les hice Dice Jehová Escucha esa palabra Que dice el profeta Que mal yo les hice Dice Jehová Dice la pregunta Que Dios te hace ¿Cuál fue el daño Que Él te hizo? ¿Cuál fue el mal Que Él te hizo? Párate en un espejo Y mira lo que tienes No eres digno De tener lo que tienes Sin embargo Dios te lo ha dado Pero la pregunta Que Dios te hace ¿Qué fue lo que Él te hizo Para que tú Le voltearas las espaldas? ¿Cuál fue el daño Que Él te hizo? ¿En qué te ha molestado Él? Oh gracias Gracias papito Por amor a ti Por amor a mis hijos Ayúdame a servirte mejor Ayúdame a hacer las cosas mejor Tal vez no dormiría Tal vez no comería En pensar que uno de mis hijos Murió Por mi rebeldía Tal vez eso me acusaría Día y noche Y no me dejaría en paz Ese remordimiento De saber Que mi hijo se fue Por la dureza De mi corazón Padre Tu palabra dice Que tú aumentas Las fuerzas al hombre Y que tú rejuveneces Al hombre Como el águila Y que das fuerzas Como la del búfalo Hoy quiero pedirte Por este bendito pueblo Rejuvenecelos Como el águila Padre Quita todas esas plumas Viejas Quita todo ese capuchón Viejo Que no los deja caminar Que no los deja avanzar Que no los deja volar Porque se sabe De la historia Del águila Que con esas alas viejas No puede volar Que necesita Quitarse todo lo viejo Para emprender ese vuelo Aquel hermano Aquel hermano Dios mío Que vienen al culto Tú lo sabes Ya no porque tengan gozo Sino simplemente Por cumplir un requisito Aquel gente Padre Que ya tienes ratos Que no derramar Una lágrima Porque su corazón Porque su corazón Se ha puesto Empedernido Su corazón Se ha puesto Más duro Que un pedernal Solamente tu amor Puede quebrantar Ese corazón ¿Dónde están Aquellas mujeres Padre Que anhelaban Ser unas déboras Profetizas Y defensoras De tu santo evangelio ¿Dónde están Aquellos hombres Padre Que anhelaban Ir a las naciones Que anhelaban Padre bendito Estar atrás De un púlpito Predicando Cantando Y sirviéndote ¿Dónde están Aquellas personas? ¿Qué pasó Con esos sueños Esos pensamientos? ¿Qué pasó Con esa visión? Padre Padre Te lo pido A través de tu Hijo amado Cristo Jesús Renueve Esos corazones Restaure Esas vidas Padre amado Que el que Este enfermo Entienda Cuál es el motivo Y la razón De esa enfermedad Que si el niño Mañana se enferma Que no se pregunte Por qué Sino que el sepa Y entienda La razón Y el motivo Porque al final Tú has hablado Dios mío Que nadie Entome este mensaje Como una amenaza Sino que todos Tomemos este mensaje Como una advertencia Padre amado Para que despertemos Y estemos A la expectativa De lo que puede pasar Padre Mira por el esfuerzo De tus hijos Que hoy han hecho Mujeres que dejaron Sus casas Sus trabajos Y limpiezas Con tal de estar El día de hoy presente Tome en cuenta Dios amado Tome en cuenta Pido por mi hermana Helen En aquel hospital Pido por ella Y por su niño Padre celestial Sin acusar a nadie Porque no sé Los motivos Pero tú sabes Los motivos Padre amado Solo te pido Padre Compasión y misericordia Por esta criaturita Padre amado En el nombre de Jesús Vuelvenos a todos Con paz y bendición Guarda esos vehículos Padre Del tornillo más grande Al tornillo más pequeño Guárdalos Y vuélvenos a todos Con paz y bendición En el nombre de Jesús Y que aún se cumpla Tu palabra Que en paz Nos acostaremos Así mismo Dormiremos Porque solo tú Jehová Nos hace vivir Confiados Muchas gracias Muchas gracias Amén